Música Estamos muy contentos porque este ha sido un ejercicio inédito en la región metropolitana en donde hemos demostrado que de manera eficiente y efectiva generando una gestión del riesgo prospectiva somos capaces de dar una respuesta coordinada, público-privada para finalmente disminuir los riesgos y disminuir finalmente la mortalidad en esta clase de eventos Música El SAMU va a desarrollar una línea que se llama la hospitación prehospitalaria la cual va a darle los primeros input de salud a los pacientes que lo requieren ya no va a ser un traslado de emergencia como estaba considerado sino que se van a hacer las medidas necesarias para estabilizar a los enfermos antes de llegar a los centros asistenciales Música Chile es un líder en lo que tiene que ver con desastres nacionales y catástrofes eso que pudimos compartir con nuestros compañeros chilenos nuestra experiencia y una experiencia que se aplicó hoy en este simulacro con la participación de todas las entidades de emergencia yo creo que ese es el punto más importante Este seminario y simulacro es parte de la cooperación o es parte esencial de la cooperación bilateral entre nuestros dos países que no es solo entre autoridades es también entre las sociedades civiles de los dos países y por eso estamos aquí para compartir nuestra experiencia y también para aprender de la experiencia chilena Para nosotros como comuna es muy importante estar preparados para este tipo de emergencia yo te diría que en mucho tiempo es una oportunidad que hace mucho tiempo no teníamos de realizar un simulacro de esta envergadura y de coordinación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!